La verdad es que es súper bueno, la clase de ayer estuvo súper interesante porque Gustavo el tallerista explicó toda la teoría de la aromaterapia y hoy día es experimental, así que vamos a probar todos los aromas que trajo y no, súper entretenido. Estoy en un taller para hacer perfumes, es algo súper novedoso, me interesó porque últimamente me obsesioné con el tema de los aromas, fragancias, así que hoy día vamos a crear acá un perfume personalizado y súper bienvenidos todos acá a Maquedano 400. Bueno, ha finalizado el taller, fueron dos días muy buenos, el último día fue de mucha creación, mucho experimento, agradezco a Maquedano 400 por la instancia, a todos los participantes, fuimos 11 personas, cada uno con una expertise distinta y eso fue muy lindo, mucha experimentación que era lo que yo quería y ojalá que se repita y los dejo invitados a otras instancias que va a ofrecer Maquedano 400. ¡Gracias!